¿Qué es la cara? Para suponerse bien, pues. Vente acá, gordito. Vente acá. Ahí. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es lo que hiciste? Ahí va, 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 va. Otro cuche, Jorgito, otro cuche. Este, Jorgito. Ahí, Jorgito, ahí, ¿eh? A ver, vamos a ver qué tanto resiste, ya. Espera, espera. ¿Ah? Espera. Espérate un ratito, Jorgito. Ya, la cuenta de tres, tú te escuchas a ver qué tanto resiste debajo del agua. Ah. A ver, uno, dos, tres. Sí, sí, sí. Si resiste, Jorgito. Dale, dale, otra vez. ¿Qué? La última vez. ¿Qué? La última, la última. Vamos. Uno, dos, tres. pero tienes que escucharte más rápido así dale dale así así escucha, queda rápido sale rapidito oye Jorge tú sí puedes salir solo le gustó le gustó si puedes salir solo del tacho a ver escucha escucha es que tú hay que hacerlo bastante bien ahora vas a tener un con espuma ya, 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 ven te vas a tomar criado tú Hehehe